¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Vamos compañeros de educación pública, de escuela abierta! ¡Vamos compañeros! ¡Juntos! ¡Juntos con la precarización! ¡Juntos con el vaciamiento de yoga! ¡Juntos! ¡Porque nos tienen que pagar por el trabajo! ¡Nos tienen que pagar! ¡Estamos compañeros! ¡Todos los ustedes recuperados en las elecciones! ¡Susté va Escobar! ¡Susté va Marcos Paz! ¡Susté va Quirmes! ¡Susté va Raza Negui! ¡Susté va Ensenada! ¡Susté va Matanza! ¡Susté va Pidre! ¡Ale más compañeros de Florencio Barila! ¡Susté va Martín Tres de Febrino! ¡Susté va Rilla! ¡Susté va Seiza! ¡Ale más otros compañeros estatales! ¡Más de 3.000 compañeros movilizados! ¡Compañeros y compañeras! ¡Un aplauso para todos! ¡Cancion para!! ¡Algo Flores! ¡Lo cadá�os! ¡Lo que no les gusta! ¡Te volen! ¡Te volen! ¡Unidades! ¡Los cabajadores! ¡Lo que no les gusta! ¡Te volen! ¡Lo unidades! ¡Lo cadáës! ¡Lo cadáës! ¡Lo cadáës! ¡Gracias! ¡Gracias!